Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Payne, seguimos un día más en Anno 1800 Bueno, primero y como siempre, si os gusta este tipo de juegos, suscribíos al canal, dejad un like que me ayuda un montón Y cualquier comentario que queráis poner, pues ponerlo y yo voy contestando en la medida que pueda Otra cosa más, como siempre también, muchísimas gracias José Alberto por los comentarios, he estado mirando todo lo que me has comentado Una cosa, me terminé comprando el DLC, o sea, no, el DLC no, el pase de temporada, temporada 4, que viene con 3 DLCs Una que se llama Semillas del Cambio, otro que se llama... no me acuerdo, el Poder de los Cielos o algo así, pero lo tengo por aquí El Imperio de los Cielos y el tercero que es el Apogeo del Nuevo Mundo El de Semillas del Cambio ya está disponible, no le he dado a jugar porque como tampoco sé muy bien y de momento estoy con esta parte Que no la entiendo del todo y estoy aprendiendo un montón, en gran parte gracias a lo que tú me vas contando No he querido meterme en más jardines de meterme con el de Semillas del Cambio y tal, ¿no? Entonces, bueno, de momento lo he dejado ahí, el del Imperio de los Cielos sale en verano, sale este verano, creo, o eso pone Y el otro no sé cuándo sale, no lo he mirado, ¿vale? Pero bueno, la siguiente partida que empecemos, que cuando tú consideres que está bien para empezar una nueva partida Yo esta me la cargo, empezamos de nuevo de cero un poco con lo que hemos ido aprendiendo Aunque yo creo que esta partida más o menos la hemos enderezado bastante, ya ganamos dinero Que antes perdíamos un montón y... vamos a poner esto lentito mientras hablamos Antes perdíamos un montón, ya lo hemos enderezado, hemos empezado con expedición Y yo pensaba que íbamos a tener que ganar la partida y mira, al final, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer hoy, tenemos un montón de mano de obra de todo Necesitaríamos un poco más de mano de obra artesana para ir tirando de las nuevas construcciones que tenemos de artesanos Que serían... bueno, esto sería lo siguiente que tenemos que construir El problema de aquí es que necesitamos ventanas, pero no tenemos la fábrica de ventanas todavía Y para aquí también, entonces tenemos que hacer la fábrica de ventanas Y para la fábrica de ventanas necesitamos 100 y 100 200 De 200 de estos y tenemos solo 80, o sea, tenemos que ir subiendo Así que lo que voy a hacer es ir subiendo algunos más de artesanos hasta llegar a 200 más o menos Para que valgan para esos trabajos Hacer las ventanas y así luego ya podemos construir esta historia y esta historia Y hacer la fábrica de conservas Más cosas que tú me has comentado es que aumentar aquí, en esta isla La fabricación de... bueno, otra cosa que he visto Antes de empezar a grabar es que esta... tengo el almacén un poco ahí justito De verdad que lo voy a poder mejorar dentro de poco Pero quizá debería poner otro almacén por aquí para que esto vaya un poco más rápido Porque se me están encolando Pero no, como lo que se me encola es la llegada del licor me da un poco más igual Lo que voy a hacer es, por lo que me has comentado, voy a mejorar un poco el tema de las patatas Voy a hacer un par más, tenemos 2, 4, 6, 7, voy a llegar hasta 10 de patatas Y unas 8 de distilería, así tenemos aquí más Y seguiré enviando el licor aquí, en vez de hacer aquí la distilería Porque me parece más sencillo de momento Tenemos mucho licor aquí, o sea que bueno, de momento con eso iría bien Así que voy a hacer eso, voy a... primero, primero vamos a aumentar un poco la cantidad de patatas Que tenemos aquí, vamos a hacerlo Ya lo hicimos en el anterior Pero es que es verdad que el licor luego es importantísimo Yo no sabía que tenía tanta importancia el licor Y entonces creo que merece la pena tener una buena producción de esto Sobre todo si vamos ahora a aumentar los... 72, 72, perfecto Si sobre todo si vamos a aumentar ahora los artesanos Que consumen una cantidad de licor impresionante Entonces, pues eso, vale, vamos a hacer así Y vamos a... ahí Y hasta aquí 3 Otro más Vale Este va a venir desde aquí Así Y ahí, vale, tenemos 2, 4, 6, 8, 10 Vale, tenemos 10 de patatas que estaban produciendo Y vamos a poner 2, 4, 6, 7, una más de licor Y vamos a dejar 2 de patatas libres para lo que pueda pasar Uy, va, siempre doy al rotar En vez de... siempre doy al que no es En otros juegos el rotar es la R Y aquí es la Z Y eso, claro, me da a mucho error Vale, pues ya estaría Lo que voy a hacer sí es... Me gustaría poner por aquí un camino No, pero no voy a ponerlo Porque los tengo ahí todos juntos No voy a ponerlo Vale, y quizás ponga otro almacén, eh Por aquí, porque... No, esto es una casa Eso no me sirve de nada Vamos a poner aquí un almacén Para que las malas se dividan un poco Los estos Vale, más cosas quiero hacer De momento, el tema de las patatas Lo tenemos, vamos a tener una cantidad brutal de licor Y eso me viene muy bien No sé cuánto licor tenemos en esta isla 24, pero no mucho Entonces, como vamos a aumentar mucho Eso me viene muy bien Eso, buen consejo, José Alberto Porque es que eso si no, luego la liamos Vale, más Aquí, tenemos que mejorar... Vamos a aumentar un poco el lúpulo Vamos a ver cuánto lúpulo tenemos aquí Lúpulo almacenado Tenemos poco Y pimientos, poco Entonces, sí que me gustaría hacer otro par Pero lo que pasa es que esta isla es muy pequeña, tío Es insusundantemente pequeña Y no estoy pudiendo... O sea, es una mierda la isla, ¿sabes? Creo que es la peor isla que he podido conquistar Otra cosa que me gustaría preguntarte, José Alberto Es cuándo merece la pena conquistar otra isla Si ya merecería la pena tener otra isla O de momento es muy pronto Y no conviene Yo ahora, claro, viendo ahora mismo esto Joder, me interesaría tener más Pero a lo mejor soy yo que... O sea, porque por ejemplo aquí Si pongo esta otra de lúpulo aquí Vamos a ponerla aquí Además vamos a hacerlo como esta Así todo hacia delante Lúpulos sí que sí me interesa tener más ¿Eh? Oh, falta uno Porque tengo ahí esto Que no puedo hacerlo aquí Bueno, pues lo ponemos aquí, venga Aquí mismo, si todo da igual Vale, este ya lo tenemos entero Aquí tenemos cuatro... Vale, tenemos muchos... Tenemos muchos trabajadores libres Aquí no hay mucho problema De pimientos, dos Sí verá que me gustaría tener otra más de pimientos también Me lo había comentado José Alberto No sé si meterla aquí un poco a Cholón Por aquí, por esta zona Ropa estamos produciendo Entiendo que es suficiente, ¿no? Ropa tenemos suficiente Sí Es que claro, me voy a tener que venir Empezar a venir por aquí O por aquí, por esta zona Pero es que esta zona Es que es una tremenda mierda de isla, tío Esto Pero una mierda, ¿eh? Entonces no sé si... O incluso sacar de aquí un camino Es que por aquí no puedo sacar un camino encima Por aquí no Podría sacarlo de aquí De aquí sí Podría sacar un camino así A lo mejor Pero claro, voy a necesitar un almacén también Es lo malo Pero bueno, vamos a hacerlo Porque si no, no me queda otra Y vamos a poner aquí otra fábrica de pimientos Porque así vamos almacenando Y luego ya cuando tengamos las ventanas Hacemos todo esto Y tendríamos ya un montón de pimientos Un montón de cosas Y vamos, yo creo que nos conviene bastante Vale, a ver Esto Me interesaría ponerlo aquí No, vamos a ponerlo más aquí Ya que estamos aprovechamos el hueco Porque no tenemos suficiente hueco Como para estar aquí Siento especialitos Vale, vamos a hacer Así Otra hasta aquí Quedan Joder, es 35, tío Es que son Es enorme esto 106 106 y 108 Vamos a hacerlo así Vale, y vamos a plantar por aquí un almacén No, aquí Un almacén Pequeño Vamos a tener que tenerlo por aquí Porque, joder Vamos a tener que ponerlo por esta Zona porque este No va a llegar No, no llega También podríamos poner este almacén Que por cierto Vamos a mejorarlo yo creo Podemos mejorarlo Y lo vamos a mover aquí Si lo muevo aquí Si llega, ¿no? Míralo Llegan todos Perfecto Pues ya está Lo dejamos ahí ¿Y este? También Pues ya está Está atacando uno de tus barcos ¿Eh? ¿Dónde? ¿Qué dices? ¿Y este que hace aquí? Pero este barco no es mío ¿O sí? ¿Cómo sigo que este barco es mío? Una misión de entrega Sí que es mío, sí A ver, es que no sé No sé por qué estoy ¿Pero qué hago aquí? ¿Qué hace este barco aquí? ¿Por qué? Se me gustaría traerlo Aquí ¿Dónde tengo mi...? Oh, vaya Es que eso no lo tengo La goleta La cañonera ¿Dónde está la cañonera? Aquí O sea, si viene aquí Podría defenderlo Pero no me va a dar tiempo, ¿no? ¿Y este quién es? ¿Por qué me ataca? Ah, que es la pirata Claro Que es la pirata Joder Que ya está dando por culo Por aquí por esta zona, ¿no? Nah, este es que me lo va a matar No voy a poder hacer nada Encima, esto no tiene defensas Pues se lo va a cargar Bueno, me da un poco de igual Porque realmente no necesito la goleta para nada Pero bueno Problema Vale, ahora tengo que mirar Estas tres misiones que tengo aquí Ahora cuando muera mi barco Que va a morir, obviamente Voy a ver esas misiones Porque a lo mejor venir aquí No es muy inteligente Porque está Lo mismo coge Y me car... Es que si tuviera esto Si tuviera mi... Mi... ¿Dónde está? Porque yo había hecho Ah, vale, no Pero es que es el que está Todos los barcos Porque yo tengo Cañonera Goleta Buque insignia Que es el que tiene esto ¿Y dónde está el que tengo en la expedición? Ese no está aquí No, no aparece aquí Vale, a ver Esto me ha dicho algo Un puñado de olones He avaciado las arcas del navío A tus... Joder Ah, vale A tu tesorero ya le daban mala espina A los nuevos reclutas Tan pronto como el barco llega a puerto Y los marineros por fin pueden descansar Los tres hombres se mezclaron Con la población local Y se aparecieron llevándose Tres semanas de paga El robo estaba planeado Al más ínfimo detalle Tus marineros han sufrido El robo de profesionales Rastrearlos Con el equipo actual Tu expedición no está preparada para esto Emprenderla sería una apuesta arriesgada Dejarlo estar Pérdida de moral Ya, pero es que si me dice que no estoy... Vamos a dar así El tesorero protesta Ya, pero la expedición está tomada Seguir los ladrones en un territorio Que parecen conocer de memoria Y que es totalmente desconocido para los tuyos No correrás ese riesgo Mientras el barco se aleja del puerto Y de los villanos que allí moran Tu gente lamenta la pérdida económica Pues... Pues qué bien Ya empezamos bien Tu capitán espera órdenes Dar raciones adicionales Y continuar Dar las tripulaciones adicionales Para mantenernos de buen humor Pero teníamos una de pan Y menos tres de... Moral quizás Continuar Menos diez de moral Y volver a casa A mi me hace las primeras Y volver... No, no, continuamos Continuamos Vamos a darle por ahí Vale Vale, y esto... Este lo que está haciendo... Lo que ha hecho ha sido cargársela ya, ¿no? Pues me voy a cagar en la madre que lo parió Vale, lo he visto tarde En realidad no estaba pendiente Y lo he visto tarde Yo creo que estaba aquí a otras cosas Y no me he fijado Vale Más cosas Que quiero hacer Aquí en la isla principal Ahora recuperaremos eso O sea, quiero de hecho Venir aquí ¿Esto qué es? No, esta no Porque esta me va a decir que ataque Destrucción Nada, nada, fuera No, no me apetece Ponerme aquí a líos Esta Este que me dice No, este no Aquí están los piratas Y paso Voy a empezar primero esta de aquí Y esta que me dice A ver La princesa aquí Una misión de entrega Esta sí Esta es otra historia Vale Entrega en clipper dorado de King 14 toneladas de comida en conserva Bueno, vaya Es que nada Hasta que no tenga eso Voy a tener que dejar de... Que dejar de hacer eso Porque no puedo... Bueno, a lo mejor podría comprarlo De algún modo, ¿no? Realmente Es que claro Esto es el mercado Pero aquí no puedo comprarlo como tal Pero... O sea, no sé si yo puedo Negociar con otra gente Por ejemplo Yo vengo aquí Aquí no me deja O sea, me gustaría Joder, esto Lo tiene defendidísimo, tío Mira, mira Como tiene esto aquí montado Tiene aquí esto Un muelle Pero luego tiene aquí Un este de reparación Ostias No, no Quita, quita No quiero porque no... No quiero destruir nada No tengo... O sea, no tenga mi ese Y esto es que no voy a poder Lo voy a dejar ahí Pero no voy a poder No voy a poder Porque no tengo comida en conserva de momento Habrá que esperar un poquito Vale Más, más, más cositas Más cositas Aquí En esta isla Vale, tenemos todas las patatas Esto ya lo tenemos medio normal Vamos a subir uno Así que este un poco mejor Y qué más cosas Vale, vamos a empezar a subir más artesanos Porque Necesitamos unos 200 más o menos Tres Epa Faltan residentes Vaya por Dios Este sí Vale, como voy a tener que hacer dos más 180 me falta uno En realidad Me hubiera gustado poner este La verdad Pero este La escuela no le llega bien No parece ¿Dónde está la escuela? Por cierto No recuerdo No recuerdo dónde pusimos la escuela Si, sí que pusimos una escuela Pero no recuerdo dónde Esto es una taberna Aquí está la escuela Vale No, este es el sindicato Bombero Escuela Vale No le llega bien Aquí Qué pena Bueno Bueno, pues vamos a subir esta Y esta Vale, ya tenemos suficientes Para hacer toda la historia esta Del cristal Así que vamos a hacerlo Estos cristales no necesitan para nada En realidad Pero sí que necesitan Comida en conserva Ah, a lo mejor hemos desbloqueado algo más No 250, ¿vale? Para la máquina de coser Vale, ya lo haremos Y el teatro 250 también El teatro sí que estaría bien Y... Oh, mira Podemos ponerles un puerto Un puerto sí que les mejorará felicidad o no No Punto medio Vale, pues esto no Esto de momento no parece que esté Entre... ¡Eh! Ha comentado el festival en la ciudad de Pine City Bueno, o sea, se pondrán por aquí estos a pilotear Eh... Festival de la cerveza Pues muy bien Vale Me gusta mi trabajo Me tiré de cabeza a un zarzar ¿Me estás contando, tío? No sé, no sé No sé qué me está contando Amación de producción lleno Estamos... Hemos... Producimos muchísimo de esto también De... De... Granja por cien Estamos produciendo mucho Cerdo Pero tendríamos que estar... A ver Vamos a ver Cerdos tenemos ¿Dónde están? 150 de arcilla 150 de cerdos Vale, pero ¿dónde está? ¿Y el sebo? Salchichas Dos ¿Y por qué no tenemos más de salchichas? Granja por cien Granja por cien Granja por cien Fábrica de jabón Carnicería Y está toda grasa Otra carnicería más Porque no tenemos más carnicerías No lo entiendo eso Eso es un error Tenemos que tener más carnicerías de estas Ahí, claro De hecho Una Tenía que poner incluso dos Pero... ¿Esto qué es? Grasa Jamón Carnicería ¿Cómo andamos de grasa y jamón y todo eso? Es que ahora estoy un poco flipando porque... A ver Tenemos... Fíjate Sebo no tenemos Jamón tenemos mucho O sea que bien Pero claro Fíjate que no teníamos carnicería suficiente Ahora sí Ahora ya Ahora ya sí Vale y esto voy a necesitar Hostias es que lo que tengo aquí Es que aquí tengo una cantidad de cosas que flipas Voy a necesitar Obviamente aquí Mejorar esto Pero para eso necesito Necesito cristales Vamos a esperar a hacer los cristales Que yo creo que lo vamos a ir haciendo ya mismo ¿Dónde? Pues vamos a ver Necesitaba mar Para poder construir esto Así que yo creo que esta es una buena zona Que lo tenemos por aquí Vamos a ver Artesanos Esto de aquí es Mano de obra Obrera Vale Vamos a ponerlo Entonces Aquí por ejemplo Este Uno Uno Ya tenemos eso Luego necesitamos Otra Una caña de leñador La manera tenemos bastante Si no podemos Activar alguna de las que tenemos por ahí Así que vamos a poner aquí el cristalero Vamos a ponerlo Aquí por ejemplo El cristalero Y el fabricante de ventanas Los dos juntos Aquí Vale Vamos a unirlos con un este Ahí Y ahí Y incluso vamos a ponerles también Un almacén Vamos aquí a un almacén Ahí está Vale Y este almacén Y esto lo vamos a juntar Con esto de aquí Ahí está Perfecto Perfecto Vale Pues ya tendríamos esto Hemos bajado un montón esto Claro Hemos tenido 100 y 100 Y lo que no sea A ver En tema de tiempos 20 segundos Para hacer arcilla Y estos tardan 20 segundos Para hacer cristal Y estos Junto con la madera Tartarían un minuto En hacer Eso O sea que podríamos poner Dos fabricantes de ventanas Por la lógica que sigo El problema Es que Otro fabricante de ventanas Costaría otros 100 Así que de momento Voy a dejarlo así Va a ir un poco más lento Pero voy a dejarlo así Simplemente para ir almacenando Así vamos almacenando recursos Vamos a ir almacenando Cristal Y de esto Esto no sé lo que es realmente Mina de arena Vamos a ir almacenando cristal Y madre Como que faltan mercancías No, no Bueno estamos en ello Amigo Espérate O sea Está este haciéndolo Vale Y ahora ya llega Aquí A este le falta Pero este necesita Cero de seis Se ha llegado Y este Este se acaba de llegar uno ¿No? A ver Lo tengo esto muy lento Vale ya está Ya está Ya está Y ahora Lo único Pues bueno Que este va a tardar 20 segundos Llegar aquí Y obviamente Podríamos poner dos Vamos a esperar un poco De hecho Tengo un montón de Bueno a ver Esta gente Cuánto de feliz está Vale Tiene suficiente pan Salchichas Tiene suficiente todo eso Así que bien Lo que voy a hacer es subir Bueno en este momento Voy a subir aquí a obreros Vale Necesitamos volver a poner aquí Unos 200 ¿No? Teníamos un ratio Que queríamos poner De 300 granjeros 200 trabajadores Tenemos un montón de granjeros Pero necesitamos más trabajadores Así que vamos a poner alguno más Como estos de aquí Ya los teníamos medio puestos Creo que esta Es un buen sitio Para hacer así Ahí está Ahí está 200 200 de manobra abrera Y ahora ya tenemos un poquito más De manobra artesana de momento Estos están aquí de party Mientras ¿Sabes? Pa 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 Pam pa pa Pam Para pa pa Vale y Eh 45 Esto vamos a dejarlo un poco Podríamos poner dos Realmente Un nuevo nivel de atractivo Y eso donde lo pongo Ha comenzado el festival Vale El festival en realidad no me da nada ¿No? O sea no es algo que yo Que a mí me sirve de nada Que yo sepa Vale seguimos ganando dinero Así que Muy bien Aunque nos hemos gastado muchísimo dinero Creo que en esto ¿No? Debe ser que esto es carísimo de poner Porque joder Hemos puesto Estos son 5400 Estos son 2000 Y estos son 6500 Claro De ahí el El mega gasto ese Que hemos tenido ahora Y esto No voy a subirlo Porque en el momento Yo creo que tenemos suficiente Y dentro de nada Tenemos que empezar ya A producir ventanas Joder vaya Vaya gasto Tenemos ahí Más grande Eh también igualmente Deberíamos ganar dinero Porque estos Me dan más dinero En general Y también los obreros O sea que Ahora mismo deberíamos estar Ganando Bastante Yo creo Una expedición Requiere toda atención A ver vamos a ver Bueno ya estamos Ya lo hemos liado A tomar por culo Joder Un mercante desarmado Está siendo saqueado Por unos malvados piratas Su capitán es amigo De muchos de tus tripulantes Que están dispuestos A morir Para salvarle Los piratas Pertenecen a la banda De Calico Roberts El infame pirata Pero hay poca luz Y aún no os han detectado Disparar contra los piratas Probabilidad de Bonificación de probabilidad De éxito Tu expresión está Algo preparada Para la tarea Abordar al barco pirata Con lo cual tu expresión No está preparada Para esto Evitar los problemas Perdemos moral Y si voy a por ellos A lo loco Estoy preparado Y me dan una potencia Naval de más 20% Le damos Hostia Le voy a liar seguro ¿Verdad? Le voy a darle Le voy a liar seguro Recompensa descubierta Una victoria rápida Vamos Salva tras salva Perforan el casco De los piratas Haciendo que parezca Un queso alpino Los sorprendidos piratas Hizan la bandera blanca Otorgándonos la victoria Los mercaderes Agradecidos por la recuperación De sus bienes Son ampliamente generosos Con la recompensa 20 lingotes de oro 20 de oro Eso son 1000 de 20 Eso es mucho dinero Aceptar Claro Cragamento que se tirará Por la borda No Tu barco está lleno Mierda Mierda O sea necesito Más huecos Voy a tirar esto En serio Hostia ¿Y qué hago? Es que si tiro esto Lo vamos a liar No puedo perder Voy a quedarme con el oro No sé si esto será buena idea Pero tengo Tengo bastante pan No me acuerdo Esto que me daba Necesidad básica Necesidad básica Necesidad de lujo Bien procesado Joder Es que estaría bien Que tuviera más huecos ¿No? ¿Puedo mandar expediciones Más barcos Y que tenga más huecos? Supongo que sí A lo mejor luego En un futuro Me merece la pena Vamos a hacerlo así Vamos a jugar Quiero el oro Tu capitán espera órdenes Dar raciones adicionales Y continuar Dar a la tripulación De raciones adicionales Para mantenernos de buen humor Y pierda 3 de moral Es que no sé si me merece la pena Seguir o no O sea porque ¿En qué momento tengo que volver a casa? José Alberto ¿Cuándo debería volver a casa? Tengo que ver el vídeo Este que me comentabas No he visto el de las expediciones He empezado a ver vídeos suyos De De Como Bueno De como montar las ciudades Y demás Pero no he visto el de las expediciones Me la tengo que ver Pero bueno De momento no lo sé No sé en qué momento Es importante volver a casa Voy a darle a seguir Y continuamos Yo que sé Hemos venido a jugar Y si en caso La siguiente a lo mejor ya vuelvo Es que también había visto Como que Cabe la posibilidad De un porcentaje De montar Una Colonia en la isla Claro Eso estaría Cojonudo Eso me encantaría Poder montar una colonia en la isla Hostia esto La cantidad de gente que hay aquí O sea Montar una colonia nueva En el nuevo mundo Estaría muy bien Eso me gustaría hacerlo Pero claro No sé si ahora mismo Es un poco Apuntar muy alto Quizás Vale En esta isla de aquí ¿Qué tenemos? Tenemos que tener ya un montón de pimientos ¿No? Lúpulo no No terminamos de De almacenar mucho lúpulo También es verdad Que nos estamos trayendo aquí A ver Si no tenemos ahí lúpulo Lo tenemos aquí Me valdría 60 de lupo Vale Eso está bien Perfecto entonces Y esta gente sigue teniendo Todo el mundo tiene Oh Empieza a faltar pan Y empieza a faltar jabón Y empieza a faltar salchiches Quizás Podría ser 99% Pan, jabón A ver Salchichas estoy produciendo La otra vez O sea Salchichas deberíamos tener Dentro de no tanto Porque Me he puesto a producirlas Como un loco de nuevo Y si no Creo que voy a poner Otra granja porcina Y otra de salchichas Creo que lo voy a hacer eso De hecho A ver Es que esto lo he puesto aquí Vamos a poner Otra granja porcina Y otras salchichas Yo creo No quiero que me falte de eso Vamos a ponerla aquí Venga Aquí Y esto Así No sé muy bien Uno, dos Tres, cuatro y cinco Ahí está Vale perfecto Y una Una de estas salchichas Aquí Venga Para hacer más salchichas Vale Esto es el tema de los cristales Con esto tendríamos Salchichas Ahora necesitaríamos también Más jabón Pero el caso es que jabón Tengo un montón O sea jabón Tenía un huevo de jabón 108 jabón O sea ¿Por qué me dice aquí Que no le llega? O sea que no tienen jabón Suficiente Ah sí que tienen No se había rellenado todavía ¿No? Quizás Sí yo creo que como que no se había rellenado Y se había quedado como en azul Como que estaba todavía pensándoselo Vale, vale, vale Bueno igualmente Tenía más salchichas Nos viene muy bien Porque teníamos muy pocas Y eso al final es un bien Que van a utilizar bastante Incluso esto también Si salchichas No sé qué Lo que me falta es esto Esto es lo siguiente Y en cuanto a felicidades Estaría bien Tanto de variedades Tenemos que subir un poco más Y plantar un teatro Pero claro El teatro de variedades Lo mismo luego cuesta una pasta También No lo sé todavía Pero lo pondremos Quizás lo pongamos por aquí en medio Por aquí Aquí como está esta gente aquí La estamos poniendo en esta zona La pondremos ahí Vale No he investigado esta zona de aquí Que a lo mejor debería hacerlo ¿Dónde está mi otra goleta? Esta Morirá si me la traigo aquí Ven aquí A los piratas hay que ir a por ellos En un momento dado Yo creo que en un momento dado Me lo voy a aclarar Al menos Cuando tenga una buena Esta Cuando tenga una buena economía de más Voy y me cargo a la tía esta Y fuera Mando a la goleta esa A investigar un poco Para Porque hay veces que a lo mejor Por aquí hay islas Y dentro de nada A lo mejor tengo que conquistar Otra isla nueva Por aquí a lo mejor también hay alguna Mira aquí hay una seguro Yo creo Que no está Investigada Mira que pedazo de isla Y además estaríamos muy cerca De hecho voy a ir a esa Voy a ir ahí primero Voy a ir aquí Porque me puede merecer la pena ir ahí A ver Creo que sí Vale Aquí Ya tenemos 4 de cristales Vale ¿Qué tenemos que hacer primero? ¿Y cuántos de cristales necesitamos? Voy a echar un ojo Necesitamos 8 Y 8 Hostia Y voy a gastar 15.000 de dinero 15.000 y 7.000 No tengo tanto dinero La puedo liar Supongo que también esta gente Va a dar luego mucho dinero Si le empiezo a dar también Comida en conserva Pero voy a gastar muchísimo dinero Y no gano tanto ahora mismo 430 A ver El hierro lo tengo al máximo ahora mismo ¿Qué es lo que estoy produciendo? El hierro lo tengo al máximo Oiga de acero No porque lo he parado Porque lo paré Porque lo tenía esto Que ya no estaba Pero quizás Bueno Primero Vamos a darle así Para ir Gastando A cero Tengo un montón de hierro Ahora mismo almacenado No es que realmente Voy a pararlo Porque es que estoy perdiendo Míralo Aquí Esta es la que yo quería ver Esta pedazo de isla A ver si es grande Claro que esto es otra historia Fíjate que isla Es que esta A lo mejor me conviene más Esta me da Mira pimientos Lúpulo también Y patatas Joder esta es buena isla Y pieles Tenemos zinc Carbón Cállate Pesado Hostia esta me gusta Vamos a venir aquí A investigar que hay por aquí Esta me gusta A lo mejor me gustaría venir aquí No sé como lo veis Pero me gustaría Me gustaría venir a esta zona Además lo pondría aquí Quizás aquí arriba Aunque es peor para el comercio Pero así tengo todo esto Casas Y por aquí puedo poner Todo el tema de zinc Y todo eso Y todo esto Ah vale que son barcos Me gustaría Me gustaría ir ahí arriba A lo mejor A lo mejor la termino conquistando Porque así Quiero dinero Lo que me gustaría también es Vamos a poner más casas Que al final eso No deja Al final eso es dinero para mi Y creo que me conviene ahora mismo Porque no estoy ganando tanto Vamos a hacer así Así Y así Venga Todo esto Y ahora veremos a ver Si no necesito Más Si no necesito Más Esto Más Recursos De momento Quizá no De momento están todos felices O sea tengo suficientes Para todos En serio Quizá no Quizá no A ver vamos a ver Pescado Como andamos de pescado Por ejemplo Pescado es importante Pescado no paro de poner pescaderías Y al final 68 Vale pero esta gente va a ir subiendo Es que va subiendo Vamos a esperar un poco A ver el tema de pescado y ropa A ver si tenemos suficiente Porque a lo mejor tenemos suficiente Pescado si que estamos almacenando Ropa no Ropa Míralo Ahí está La ropa voy a necesitarla Pues a ver Esto lo tenía por aquí Si no es bueno mal Vale pues Esto es la fábrica de velas Que no necesitamos Esto es un telar Cuatro y cuatro telares Pues vamos a poner Otra de estas más Otra granja ovina más Creo Vamos a ponerla Aquí Esto lo traemos hacia acá Y esta vez que Eso es verdad Es verdad Uy va mierda Mierda Fuera Ah lo voy a haber movido Joder bueno No pasa nada Aquí E incluso estoy pensando En poner Otra aquí Quizás Porque voy a Voy a aumentar Mucho Mi idea es aumentar Mucho Las Que es Las semies Este Este si quieres Para ti Yo quiero el de arriba Quiero este de aquí Me hace gracia Que me pidan permiso O sea Quiero Creo que voy a sentarme Ahí para asegurarme De que no me la quitan Ah vale Aquí Perdón No 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 Quiero Ven aquí amigo Que es que claro Me ha empezado aquí a hablar Esta gente Eh Aquí Pasto Deja Está bien que te avisen De esas cosas Porque son tonterías Que se te pueden olvidar Y hace que no estés Produciendo nada ¿Sabes? Vale pues ya está Ahí Y lo que vamos a hacer Es poner otro Ropa de telares Más Eh Aquí en ropa Telar de marco Ahí Y ahí Incluso este Joder Esto quiero modificarlo Tengo el toque Con que esté todo igual Ahí Más que nada Porque así veo los que tengo Así de un solo vistazo Pues muy bien Eh Ya producimos más ropa de nuevo Esto me parece interesante Porque si no tenemos ropa Eh Si bien la produzco No tengo mucha Entonces En cuanto Si sigo creciendo No voy a tener ropa suficiente Ropa de trabajo suficiente Y fíjate que incluso el pescado Estoy un poco igual Quizás tenga que producir Otra más de pescado Porque el pescado A lo mejor voy a empezar A gastarlo De momento parece que no Pero bueno De momento voy a dejarlo así Creo que con esto tengo suficiente Porque estoy almacenando Ocho ya Ocho ya puedo empezar a poner Podría poner ya O sea ahora mismo Podría poner aquí Yo creo que voy a poner En esta misma zona también La producción de Esta historia Entonces Para esto necesito Eh La cocina artesanal Que la puedo poner ya Y podría ir almacenando De esto Vamos a ponerla aquí Vamos a Pero luego vamos a ponerlo Aquí En esta zona Porque esto de aquí Luego irá más cristalera Probablemente Así que vamos aquí La cocina artesanal Esto Vamos a Mejorarlo ¿Vale? Y esto realmente Me falta carne Oh la carne Mierda No había No he empezado a hacer carne No he empezado a hacer carne Esto es un error Claro Mi idea era poner aquí El tema de la carne Y se me ha olvidado totalmente Pues vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Porque al final Se me ha olvidado totalmente La carne Que fallo Que fallo Porque quería irlo almacenando yo Quería ir almacenando Oye esto es Si Vale Espérate Este Vamos a traerlo incluso Un poco más para acá Ahí Vale Y esto La carne de vacuno Como es Son cuatro Vale Podemos hacer así Uno Dos Tres Vaya por dios Solo como que sobra uno ¿No? Se queda muy mal Lo hacemos así Vale Ponemos otra carne de vacuno aquí Vamos a poner dos Y ahora Con las mismas Uno Dos Así queda Tres Y no puedo ponerlo No puedo ponerlo en ningún sitio Tío En serio No Esto a ver Si lo pongo al revés Lo pongo así Uno Dos Tres Y cuatro Lo ponemos así Joder está feísimo No me gusta nada Y un almacén Vamos a ponerle aquí En este otro lado Ponemos aquí el almacén No Ponemos aquí el almacén Así Pumba Vale perfecto Pues ahora ya tenemos Aquí carne Pimiento Lúpulo Y son las tres cosas Que me voy a llevar Hacia el otro lado Bueno Lo que pasa es que voy a necesitar Otra ruta comercial Eh Por el claro Me estoy llevando Voy a necesitar otra ruta comercial Y quizá necesitaría una goleta ¿No? ¿Dónde está mi goleta? Está aquí descubriendo cosas Ven aquí Vamos a crear una ruta comercial Entonces Lo siguiente es Tenía que haber empezado a hacer carne antes Esto ha sido un error Porque si yo hubiera empezado a hacer carne antes Eh Joder 194 Es que claro Es que de momento No estoy llegando a producir eso Para que la gente se afelice Y me pague dinero De momento estoy gastando dinero Todo lo que estoy haciendo es gastar dinero ¿Esta que es la he descubierto? Ah esta de aquí A ver esta que tal es Voy a ir a la de arriba O sea es que creo que voy a coger la de arriba Esta es una mierda Esta por ejemplo es súper pequeña Pero mira Por ejemplo esta Si montas aquí una isla Y te pones A sacar Materiales de estos Sin calizarín Y todo O sea puede no ser tan mala idea A este le están jodiendo Pero bien los piratas O sea le tienen aquí justo al lado Tío Y le tienen que estar reventando a ataques Cada vez son malos los piratas Hay que tener que Tener cuidado con eso Vale me quiero subir arriba Quiero conquistar esta Porque no quiero que me la quiten La quiero yo La quiero yo Entonces Quizás podamos coger esto Pero es que no sé que necesito Que necesito yo para montar Un puerto No un mercado No un almacén pequeño No necesito El puerto comercial imperial Ah tienes que acercarte Y ya está Es que el problema es que No recuerdo que necesito Residencia Mercado No puedo verlo O sea no puedo verlo Si no me acerco a una isla Es que era madera seguro Pero no sé si solo madera Ese es el problema Entonces con esta Este tiene solo un hueco Necesito ir con una boleta realmente Necesito que sea una boleta Esta venga A ver si llega ya Vamos a traerla rápido Y me llevo madera Y ladrillo No es que va a ser madera solo Es que va a ser solo madera seguro Vale vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Voy a meter aquí 50 de madera Y Me lo llevo para allá Oye como andamos de ladrillos Por cierto 37 Vamos a tener que volver a activar la ladrillería Vale ven aquí O sea lo quiero para mi Y luego ya lo dejo ahí abandonado Hasta que eso No creo que tenga suficiente gasto Esto estoy perdiendo mucho dinero Estoy perdiendo mucho dinero Por el tema este De las De la fabricación de ventanas Si no Como esto tengo parado ahora mismo Cuando tenga las ventanas suficientes Si no Subiré uno de estos Hostias Tenemos Lleno de patatas Y de licor También lo tenemos casi lleno Ojo cuidado Pues podemos poner Si lo tenemos lleno Vamos a pausar algo de momento Ya lo tenemos entero Pausamos y pausamos dos Así no pierdo tanto dinero Mira a ver si recupero un poquito Y ya está Ya lo tengo a tope Es que he hecho puesto muchísimo Pero bueno Mi idea es que La Mi idea es que crezca esto bastante O sea Que mi ciudad crezca mucho De hecho por aquí Tenemos suficiente Voy a volver a poner aquí Más casas todavía O sea es que Vamos a poner estas así Y por aquí Otras Ahí Y por aquí Vamos a poner solo Aquí así Vale Y esto Vamos a poner así En este Así Por aquí Y por aquí Que es el máximo Y estas Ahí así Vale Y con esto Bueno así para ganar Un poquito más de dinero Que creo que Creo que me conviene Porque habíamos Estamos hablando Poco ya Tengo que gastar 15.000 En hacer esa mierda Expedición Esto que me han dicho algo más Tengo que hacer algo más Las fauces de la montaña Tus marineros Se enfrentan a la montaña Sin un mapa Después de ir de un lado A otro Siguiendo las indicaciones A través de la cordillera de la montaña La tripulación no se encuentra Sin su acompañante El guía que supuestamente Los iba a dirigir En este viaje No se presentó a la hora acordada Olvídate del objetivo inicial De la exploración Sair de aquí Es nuestra única prioridad Atravesar la montaña Sin ayuda No tenemos buenas perspectivas Pero menos de una piedra Esto estamos jodidos Volver siguiendo sus huellas Pérdida de moral Es que claro Bonificación de probabilidad de éxito No tenemos buenas perspectivas Es que claro Así que la liemos Volver siguiendo tus huellas Voy a volver Y pierdo un poco de moral Pero casi me merece la pena El camino es fácil de recorrer Pero es sinuoso e inclemente La tripulación lucha contra los elementos Y recorre los caminos de montaña Tan prisa como puede Antes de que se borre el rastro Y tus hombres no sepan por dónde seguir Cuando al fin escapan de la ira a la montaña Nadie sabe con seguridad Cuántas noches han estado caminando Y pasando hambre Aceptar Espera órdenes Es que podría seguir Me merece la pena seguir Si gasto una de pan Voy a seguir una más A la siguiente me doy una vuelta No sé si es buena idea Darme una vuelta o no La verdad Voy a ver el vídeo Para el siguiente vídeo Me habréis visto las guías Del chico este que me comentas José Alberto Que no recuerdo nunca el nombre Esperamos que lo tengo por ahí Es que lo tengo por aquí Me lo he apuntado Porque vamos De hecho ya he visto Feed o play Feed o play Es que he visto alguno de sus vídeos No me salía el nombre Entonces veré alguno más de sus vídeos El tema de las expediciones Pero bueno Si tú lo tienes más o menos controlado No sé cuándo darme la vuelta Tengo 69 de moral Entonces no sé si en la siguiente vez Me conviene Al final tengo esto Pero claro He perdido el pescado No sé hasta qué punto eso es bueno Y llevo oro A lo mejor con volver con esto Me vale Son 20 a 1100 cada uno Es bastante dinero Me dejo 20.000 Me vendría bastante bien Entonces bueno no sé Dejo ahí por si me quieres comentar Esa historia Y nada Yo creo que voy a dejar el episodio por aquí Llevamos a tener 5 minutos Hemos avanzado bastante Sobre todo hemos creado un montón de Fijaos que hemos llenado He llenado de la destilería Eso está bien Porque así ya no tengo que No me tengo que preocupar más por eso Por esa historia Lo que voy a hacer Eso sí es Pausar unas cuantas Voy a pausar una Y dos de ellas por ejemplo Y vamos a pausar también Otra de patatas Otra de patatas Y así Ganamos Así de momento Ganamos un poco más Muchísimas gracias por el vídeo A los que habéis llegado hasta aquí Si no estáis suscritos Suscribíos y dejados un like Que me ha ayudado un montón Y nos vemos en el siguiente Chao amigos Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo 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 vídeo